...y promociones acá en Vicuña Maquina 1416. Nos encontramos y estamos apostados al pie del cañón en el outlet El Zapatillazo. Queremos comenzar a mostrar de inmediato, chicas, los buenos datos y ofertas que tenemos para nuestros televidentes. Por ejemplo, pongan atención, todas estas zapatillas que ustedes están observando en este momento, miren, distintos colores, por ejemplo, estas de color lila, la marca Kangurus, una marca nacional que está irrumpiendo en el mercado de las zapatillas. Chicas, atención, habitualmente cuestan 7.990. Pero miren, chicas, el precio Mujeres Primero de esta mañana es... ¡5.000 pesos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Bien! ¡Locos! ¡Locos esta mañana! ¿5 pesos cada una o las dos? No, las dos. El par, Roberto, el par, sí, señores. Felipe, hay zapatillas para niños también en el zapatillazo. Hay zapatillas para niñas, para mujeres adultas, para abuelitas, también para hombres. Por ejemplo, para abuelitos, como Roberto. Esa me quiere decir eso. Me encanta. Acá, chicos, estas zapatillas. Las tallas, ojo, interesante, de 35 al 40. Vamos a mostrar la cámara de nuestro amigo Pablito. Dice el número. Mira, mi querido, dice Roberto que sonó, porque la pregunta de cajones es, ¿cuánto calza Roberto? No, no hay ni una relación, viste, ¿quiere? ¿Cuánto calza Roberto? No existe relación comprobada médica, científicamente. Oye, yo estoy preguntando cuánto calza, no más, no estoy preguntando la relación. ¿Cuánto calza Roberto? ¿Cuánto calza? 44. Oye, ¿a él le cuesta más comprar 100 zapatillas que calzoncillos a Roberto? Lo digo, como para este cuarto. Oye, ¿cuesta estaría bien para Roberto, chiquilla, o no? A ver. A ver. Bien. Ahí estamos, ahí ya estamos medio, casi. Oye, en la lancha, ¿qué más muestra? Buenísimo. ¿Qué muestra? ¿Qué tenemos nosotros? Sí. Pongan atención a lo que viene en este momento a continuación. Roberto, que es un destacado Proc Manager de la farándula nacional, porque en este momento comienza a vivirse el desfile característico de Mujeres Primero, con las chicas de la Academia DIMOD. Vamos de inmediato con el desfile esta mañana. Pablo, prende. Y la mejor música en el Switch. Se nos viene el desfile esta mañana. Se nos descapó de las manos. La primera es Nicole esta mañana en el outlet, el zapatillazo, que muestran unas zapatillas realmente espectaculares, muy bonitas. Vamos a decir, la marca es bastante conocida. Oye, Felipe, lo interesante de esto es que son zapatillas de marca, que en otros lugares encontramos mucho más caras, y aquí las tenemos más baratas. Por ejemplo, esas zapatillas, ¿cuánto valen? Tal como tú dices, Antonella, estas zapatillas de marca reconocidas, 5.000 pesos, Antonella. ¿Son de marca? Oye, ¿cómo están? Son de Real. De Real. Nicole, buenos días. Buenos días. Oye, Nicole, me imagino que habitualmente ocupas zapatillas deportivas, sobre todo para realizar deportes, era una chica muy esbelta, muy escultural, y por ende. Se necesita de estas zapatillas, son muy cómodas, muy cómodas, así que se las recomiendo a todo el mundo. Ojo, chicas, del 35 al 40 son las calles que podemos encontrar. Oye, Roberto dice que salte un poquito, que salte, que salte. A ver, que salte. No me dais. Yo no he escuchado. Yo no escuché. Muchas gracias. Que salte. Que salte. Ya, que salte. Gracias.